Continuamos con Resident Evil 4 Y la chica de los misiles Y la tipa de los misiles Hay algo que brilla ahí en el ojo Eh... para Ay, ¿con qué boton era? Oh, pero tenés mi granada incendiaria, men, yo no me acordaba de eso Le podría tener una granada a esta Pero no, vamos todo bien acá Me dejó quemar el dedo con esta lámpara del miércoles Lo le di en el otro ojo Porque Leon tiembla el pulso como una shit Es una fucking espineta Espinela, espineta ¿Cuánto valen esas? Tengo una mercadera ahí para consultar precios Espero que no sea como Rick Si, va a decir como Rick Te van a dar, dicen Ok, te doy Bajale esa porquería Bajando Te doy un centavo y me estoy arriesgando Esta no es incendiaria Granada de mano Se la voy a vender en Mercader Hola Mercader Mercader Bienvenido Tengo algunas cosas raras en ventas Es un gallo perpetuo este tipo ¿Qué estás vendiendo? Ahí está, a ver Y por mil cada una me conviene tirar No hay nada Esta vale más Espineta Dos mil cada una Y también Es genial Es genial Es genial Es genial cuando dice Dice Oh, I will buy in a high price Oh Oh Ehhh ¿Qué coña haces? Eso me doy Oh ¿Qué te va a doler? Después te golpeo y sé que te va a doler ¿Qué te va a doler? Ay no, I'm a lady Bueno, y si te pegan te va a doler igual Que a cualquier persona No, pero yo ahora me pego Puedes tener que aguantar más Los hits Los hits De la vida Pero me duelen igual Los golpes de la vida Los tenes que aguantar mejor Los aguanto más pero me duelen igual Ahora Pará Me queda mirando a Ashley como Ay lio sos tan retrasado Más o menos así te mira Y mira como me miran Da miedo Eso es un loco de las armas Es demasiado flaco Leon No sé si habrá estirado la Puede ser la imagen Oh ¿Qué es? No había visto esto Eh pistola Ah Ahora el 17 de diciembre sale La segunda parte de The Walking Dead Ah Y todavía no terminamos la primera Exactamente ¿Y por qué hacemos grabando esto entonces? Me pregunté Me olvidé ¿Vos sabés que estabas afuera? Eso es otro A ver que dice Practica tiro Practica tiro Regla del fuego Si das premios Si consigues más de 1000 puntos Ganarás puntos de bonificación Si desiertas en la cabeza ¿Qué carajo es esto? No Si Si a esa una Diana De Ashley Ah Son esos de dispararle O sea Entra Ganarás que se lo plata Para armar Campo de tiro Bueno Yuppi Habla con el Mercarder Mercarder Extranjera Forastero Extranjero o forastero Hacking Fumitidad Ok Ah claro No puedo usar una granada Tira una granada Explota todo y listo Se puede ¿Quién dice que no? No me No me Por las dudas te tengo que apurar que varia extra la loca ese las tipas es que las tipas son las mas agresivas tipo de recarga como recarga que es buscar no se es para darle mas ambiente a campo para mi que enmercaer se le echan para mi cuerpo bueno lio no oh a fucking shit la musica yo escucho el sonido de viento viento de mosca puta la bolita esta complicadisimo con esto tambien es mejor que ahhh loco me asusto dos premios dos premios ok ahora voy a cambiar de arma esto es una cosa paralela al juego loco me asusto no hiciste los premios ok a ver ah una ametralladora mas facil oh pero ojo que te puede aparecer la de ashley lo decia ahi el rojo no me puedo dispararla te quita puntos men y los premios cuando men hay otro premios ah bueno no esta vez apareciano esta que le dejo el cabine viste la groin no no pero que desastre Estaba volando para cualquier lado, vamos a usar el scoffer Un mal desastre que ahora Bueno, ahí la de rey le di ¿Qué le haces vos? No, no le giro Bueno, se cagó en la boca Ahí salió humo de la chimenea porque le disparé Ah, capaz que le hayas disparado algo Cuatro A ver, voy a reclamar tales premios, no sé qué Dame, dame tu premio, maldita y feliz Ha ganado cuatro ¿Chapas? ¿Qué son como los pines cuando nos vamos a las convenciones? No, acá no está ¿Cómo es eso esto? ¿Chapas de botella? Oh Ah, esto... Pero esto no era diferente Sonido, cuatro, 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 a ver ¿Pero cuál es cuatro? ¿Para qué? ¿El cuatro no es el cuatro? No, no, loco No es loco No puede ser esto Este no... ¡No! Esto no va muy bien Pero este era diferente en el otro, no se obtenían así No te preocupes, Ashley ¡Estoy coming for ya! ¿Se escucha? ¿Es una tapa de botella? ¿Se escucha? ¡Eso es una tapa de botella! QueTIbra Right No, mira aquel hijo, help No, no me tortures ¿Y ese? Ese es Cera Ese es Luis ¿Qué? Estoy en el final ¿Puedes enviar esas invitaciones? Te dije que no más de 50 personas ¿Puedes enviar esas invitaciones? ¿Puedes enviar esas invitaciones? Te dije que no más de 50 personas Ok, aprendí a hablar inglés por favor ¿Puedes enviar esas invitaciones? Bueno, ¿y cuándo sé cuándo gané todas? Pará que me faltan muchas de mí ¿Y qué? ¿Vas a seguir cuándo te ganes todas? ¿Se va a acabar el episodio? Bueno, hacemos el especial tiroteando La práctica de todo el día, no sé Wow, intenta pegarle por lo menos la parte de atrás de la casa Hay cosas que hace diferente Pegarle a la ventanita de arriba Que hay uno ¡Eh! ¡Ashley! ¡Pájaro! ¡No! Es un resto de... 4D, esa mujer No sé qué Es 4D A ver, cada vez se le ocurrió poner pajarito Atrás puede estar Ashley ¿Eh? Hay mucho Claro, puedo hacer Le di a la ventana No, Ashley salí en medio Te arrabás como la verdadera Ay Dios Con ese pulso te graduaste de policía Hay algo detrás Hay algo detrás Oh! Una bellota En serio, una bellota ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Qué inutilidad! Se me cae el nombre Bueno, basta eso En la Wii Era algo así Yo no me acuerdo de esto Me acuerdo de las chapitas No, no 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 ¿Quién te dio permiso para irte para atar? No tomo nada, hay que tener 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 la que más vale le di en el pecho. ¿Cómo no te podes ahorrar de ahí, no? ¿Cómo no hay uno que es explosivo? ¿Una chapita? Dame más. No, pero ya después íbamos a juego. O si no, cortamos acá, te ganás todas las chapas y las cortamos todas. Dale. Ok. Esperen, entonces esperen que grabamos esta porquería y ustedes no ven nada y no se comen todo el garrón. ¿Ya vieron cómo es? Jugando las chapas. Así que, ya venimos. Continuamos ahora, ganó las chapas. Y la guita, la guita es lo más importante. Porque se ve que después se ganan en otro momento. ¿Y qué hacen? Y te mira como diciendo, el peor momento, deja de gastar munición en investigar. No, pero me la regalan en mercadería, así que no hay grama. A ver. Mmm. ¡Ada! 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 El único que dice, Aida. ¡Ada! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues es una imbécil! ¡Uy! ¡Casi la matan! ¡¿Qué? ¡Ashley! ¿Qué está pasando? No te preocupes Ashley, te vengo. Se llama videojuegos, no te dedico a las películas de lo mismo. ¡Uy! ¡Está feo! Y para cómo entres en High Definition, se ve peor. ¿Dónde está Ashley? Ah, no me digas que eso no estaba ensayado. No te preocupes. Oh, sí. Dejé a nuestros insectos miserables para algún ejercicio en el sello. Gracias, eso debería mantenerse a mi compañía, porque la ansiedad me mató. Adiós a nuestro próximo encuentro. En otra vida. Ok. Y ahora paso y no me clavan los pinches. Ok, fucking logic. Se gastan las trampas. Pero esa trampa estaba re malhecha. Es que se le acabó la batería. Se tiene que parar entre medio de los pinches para que se muere o que quede encerrada. Y no, estaba todo diseñado para que saliera corriendo a algún punto justo. Y que no la matara ninguna. Y justo se parar entre medio, cerca de la pared. Se paraba medio metro fuera de la pared, no lo podía agarrar. Mierda. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eh... O eso es el vecino. Se ve tipo trampa de... Indiana Jones. Tal vez, tal vez. Muy silencioso, tal vez. Oh, no pasó nada. Se veía con la trampa de Indiana Jones que justo agarrara cosas y por así le hagas. ¿Qué es eso? Ah, eh. Qué carajo hice. Qué carajo. Casi, por eso, los bichos que van a ver en el juego solo. Tiro el lastidito. Espero que lo sentí en la cara. Woota. No, creo que no, que soy Leon. Que lo van a matar, hijito. Espero que no se muera. los tiemblan, los tiemblan, las guardas que ganan ¿y esa música? mmmm, ahora más... ah, eso es lo que dijo ahí viene uno ahí está vuelta ahí está más detrás de ti hermosa gemma, un ojo rojo yo me gano un ojo rojo sin tener que... tengo unas cosas que no deberían traducir hay que ver exacto por eso no... no hago traducción tan... como no está bailando... poquito estaba examinando la área such a beautiful thing estas bostas siguen apareciendo no 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 izquierdo ah, mirale, boludo la babita así pero, mierda pero, mierda con que botón se... como pueden ver hace como 5 siglos que no jugamos vayá no, ahí viene otro fue oero no, no, y que no va no, porque no va no, no, no. Es suficiente criatura ¡Joder! Oh, ya tenia varios ¿Te imaginas tener una celda? ¿Qué tenes en tu celda? ¿Qué te tocó? Una granada A mi me tocó una hierbita Qué suerte, mira, te la cambio Ey, así se pudo escapar fácil De hecho ahora se pateó a la puerta Creo que murió de una manera muy terrible Lo siento Pero este era uno de los zombies, ¿no? Se ve parecido Era uno de los... no, seguramente esta la parte de las prisiones que tienen todo Estos viven en la época de las cavernas, más o menos Eh, medieval, no, patán En África viven como en África Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh Los africanos son genios Bien felices Ajá No como nosotros que vivimos acá Notas de Lewis Es largo esto, eh Existen ciertos parásitos que tienen capacidad de controlar a sus huéspedes Es algo que todos los biólogos conocen pero no se sabe mucho sobre el mecanismo empleado por el parásito Si estudiásemos de modo específico estos parásitos podríamos llegar a comprender el modo en que la plaga ejerce su poder y quizás podríamos averiguar más sobre las víctimas del parásito Los ganados He aquí una lista de algunos parásitos dotados de la capacidad de manipular los patrones de comportamiento de sus huéspedes Oh, dicrocohelium Una vez la larva de este parásito migra al esófago de la hormiga altera el comportamiento de ésta Al atardecer cuando baja la temperatura la hormiga infectada sube por la planta y usa sus mandíbulas para aferrarse a una hoja Se queda así inmóvil hasta el otro día en el lugar en donde es más susceptible de ser devorada por una oveja u otro herbívoro Uno no puede evitar pensar que el parásito manipula la voluntad de la hormiga para acceder a un huésped final Galactosomu La larva de este parásito hace un nido dentro del cerebro de peces como la vidriola o el pez loro japonés Tras la infección los peces ascienden a la superficie donde nadan hasta ser devorados por las aves marinas De nuevo es evidente que lo único que puede explicar este extraño comportamiento es la voluntad del parásito de invadir los cuerpos de las aves marinas Leucochloridium 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 Los esporocitos de este parásito se desarrollan en los tentáculos del caracol tienen un color llamativo y palpitan de manera continua como un gusano Sorprendentemente el caracol infectado asciende a la cara superior de una hoja donde está más expuesto a ser avistado por los pájaros Una vez ingerido por uno de estos el parásito completa su metaformorfosis convirtiéndose en adulto O sea, imagínate que eso te de como un humano y te controle, son un zombi ah, pero o sea, hace que seas devorado bueno, pero si se puede hacer con otros seres vivos me refiero al control que te dice el control de gente así para ser zombi otro parásito por algo por algo la estudian por alguna relación un cofre bueno, y estos están comparados algo le metieron en cuello no sé un cuello ¿por qué tienen todas cosas de oro? está bueno para que el mercader las com... pero viven tan pobre y... Dios se robó todas las joyas no 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 voy soy Leon Karateca no 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 ¿qué hace? que fue? mi trasero que golpeó algo pero me preocupa lo algo que golpeó disculpe mi trasero te presteco de que lo que sí me golpeó bueno ahora me preocupa la vida de Leon Ok ¿Dónde estás parado, amigo? En un sitio que quedó en la... Se cortaron las luces del paso ¿Te acuerdas el día que estábamos grabando y se bajó así toda la luz? ¿Se apagó todo? ¿Lo del terremoto? Esa fue la mejor parte ¿Dónde nosotras el paso? ¿Dónde estamos grabando? Acolm Van a entrar de chocer Vamos a estar desvarijando y nosotras grabando Cuando pase, otra vez lo desagir Van a desagir toda la casa Oh, mejor aún Diego, mejor que eso Y realmente se corta la luz Si, esta no se va a esperar ¿Dónde vamos a apagar así el video? Vamos a pensar otra vez Lo dejamos con blooper Porque esto tiene la batería Creo que tiene la batería puesta No Te saqué, bueno Si no, seguiría grabando Y todo ¡Fuckin' light! Oh, el cornudo Ese tiene una esposa muy infiel, ¿cierto? Morir es vivir Morir es vivir Mucho tengo que prepararme No, pero el cornudo no Que me cae bien Voy a rebalear el cornudo ese Allí está Allí está ¿Quién te cogió? ¿Te dio el brazo? Ey, no, se escapan Volve Ahí está Y se va para su lado ¿Para acá? Uh, uh, guys Eso no tendría que haber pasado No, 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 no Para acá, no, para acá No, 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 no 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 Chupate esta Lo bueno es que tendrá dos pollitas que vender al mercader Son una bosta las pollitas que tienen Oh, mira Ah, no me digas Pero mira como Tiene algo escrito en el juego Pero no se va a ver nada A ver Mira, mira como quedó Mira la cara Tenía un rifle Ahí va No, se pone loco Ahorita Sin bug Hasta le puse mi atelescopio Parece el bicho de amnesia Así que no, por eso Mira el ojo Se le fue para el costado Hermosa vista Pero vamos a leer que dice la bosta Colgate de los iluminados Colgante diseñado con el motivo de los iluminados En serio Oh, bueno No me digas Listo, ya está Es una explicación tan profunda Y tan El mercader Seguro no está No, no, no No, no No, no No, no está en la zona de peligro Es medio Y estamos a tiempo ya Así que Bueno, grabo ya No sé qué hacer con el dibujito de los iluminados No se puede ni vender No sé, bueno Hay que preguntar al mercader Si no se puede Entonces hay en algún lado Hay que ponerlo Pero pero esto no estaba así Antes No, trajeron la mesa Y el pedazo de carne Oh, se mueve Es lava eso Ey, ahí está el antorchito del mercader Le subió Gargá Esperantate Le dijeron No, están empezando con los rezos Yo me voy Yo me voy Antes que me caiga Es que ese también Si vos le ves los ojos Hay muchos que los tienen rojos ya Le regalo el spinel a cada uno ¿Ves? Yo se los vendo y se los da Tomá Por uno para vos Probablemente Bien Espero que les haya gustado esta parte De Resident Evil Y tenemos que grabar The Walking Dead Vivir es morir Nos vemos Vivir es morir Y ahora Chao Aquí está